La hora más Acérdanos a ti No te vayas a delamos más Nos postramos de su altar Que su gloria llena este lugar No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú Ven ya que no queremos más Y nunca te quiero De ti Hasta que tu gloria Nos postramos Suba Adoraremos Hasta que tu gloria Nos postramos Suba Adoraremos Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adoraremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria Me amas gloria Encuentrán Encuentrame Que con tu amor Que con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Ven, ven, 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 ven Como dijiste que daba tu gloria, que daba tu gloria. Leas como Padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, con fuerza que buscas para la sangre, que encuentres en tu amor. Le amas como Padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, con fuerza que buscas para la sangre, que encuentres en tu amor. Le Señor, como un león, que daba tu gloria, que daba tu gloria. Le Señor, como un león, como un león, que daba tu gloria. Le Señor, como un león, que daba tu gloria. Le daba tu gloria, que daba tu gloria, Le daba tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, como esta te gusta, para abrazarme, me mueves en tu amor. Me amas como un padre, como un hermano, como un león, pero como nadie, como esta te gusta, para abrazarme, me mueves en tu amor. Amén. 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 ¿Quieres? ¿Quieres? Qué hermosa Se levanta Levantamos tu amor Colpado y ganamos desertición Muestra voz lo que es tu madre, son el medio de tu corazón, un buen marido, mi Dios, tu vida es tan tan bajo, almanos con tu valor, los venganos de tu corazón. El cielo se parte en dos, y nunca vamos que desde el cielo los venidos, tritan por favor, los venganos con tu amor, 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 los venganos con tu amor. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo